Es importante que la educación y la educación universitaria sea de primer nivel en nuestro país. El desarrollo del país necesita de universidades cada vez más calificadas y eso creo que es útil que lo comprendan todos, gobierno, la universidad, sus autoridades, el gobierno nacional nuevo que comprenda las funciones sustantivas de la universidad, los debates de arancel o no, creo que están bastante remanidos. Un país que no crece hace casi dos décadas, que eso se lo he explicado bastantes veces, son datos de la realidad, tiene repercusiones fuertes sobre cómo se financian cada uno de los servicios, sean nacionales, sean provinciales o sean municipales. No es gratuito que no crezca el país y no es gratuito que no crezca la productividad de la economía. Creo que es útil que se manifiesten en paz, en libertad, sin obstruir la libre circulación del resto, pero sí que hayan expresiones, son propias de la democracia.